porque se obliga a mirar que pueda haber un gobierno. Una idea central, naturalmente, es la libertad, la no dominación y la atención puesta en los ciudadanos como personas. Y ese concepto de la libertad es algo que realmente tiene que estar muy metido, muy metido dentro de lo que es la concepción de la gente, no solamente digamos que sea una formulación, digamos de tipo genérico, una formulación constitucional, sino que tiene que tener una traducción en la práctica y en la práctica de sentirnos cada uno libres. Después lo veremos muy brevemente, yo os he dicho muy igual a ti.